Comprometida con la revolución, comprometida con nuestras tareas, con nuestros jóvenes adolescentes, nuestras federadas adultas. Y alcanzamos el resultado que tenemos gracias a la manipulación en la base, el tratamiento de las familias vulnerables, así como a los barrios vulnerables y su transformación en la atención a la madre de tres masivos. Gracias por ver el video.